Julio González del PRD deja claro que en estas elecciones no pretenden respaldar ni apoyar a ningún partido político, pero sí afirma que dejan libre al ciudadano que desea votar partido. Ni la directiva nacional, ni las directivas departamentales, ni las municipales. Si dejamos libre que el ciudadano que quiere ejercer su derecho a votar, lo puede hacer por quien él quiera y estime conveniente. Pero que nosotros vayamos a respaldar algún partido, absolutamente, totalmente no. El PRD, desde su nacimiento, es una opción viable para los nicaragüenses y sus mismos principios y sus estatutos lo determinan y creemos que el PRD, una vez que nos fue quitado, no es saludable apoyar a ninguna otra agrupación. Porque si organizamos un partido, estructuramos un partido, el PRD, es porque creemos en nuestros principios y nuestros fundamentos como partido. Asimismo agrega que continúan realizando gestiones para recuperar su personería jurídica y también se preparan para los próximos comicios municipales del próximo año. Nosotros estamos trabajando, reforzando las directivas departamentales y las directivas municipales del partido. El equipo nacional de organización, la junta directiva y los presidentes departamentales, estamos enfocados ahorita en fortalecer las estructuras del PRD a nivel territorial. Nosotros seguimos haciendo las gestiones pertinentes en el Consejo Supremo Electoral para que nos regresen nuestra personería jurídica que sin razón alguna nos fue suspendida o nos quitaron nuestra personería sin haber motivos legales para la suspensión de ella. No ha habido comunicación oficial con las autoridades que les compete el tema, pero sí hemos estado mandando mensajes impidiendo que se nos regrese nuestra personería jurídica. Noticias 12, Darlen Tellez.